El concejal Juanito Angulo indicó que la gestión municipal de El Alto se maneja con mucha subjetividad y que la alcaldesa Soledad Chapetón tiene la posibilidad de dar la solución principalmente a los temas de salud. La alcaldesa siempre actúa demagógicamente. Ha sido en su momento, ha dicho que ha habido compra de productos chinos, que los medicamentos, bueno, no había, etc. Pero se ha habido, se ha captado irregularidades la alcaldesa. De acuerdo al procedimiento, puede iniciar procesos administrativos o procesos de carácter penal. Pero preguntamos a la alcaldesa qué proceso ha hecho, pues, si se encontró irregularidades. Si no ha hecho, también es cómplice de la alcaldesa, ¿no es? Pero no había, sino que era una manifestación demagógica por parte de la alcaldesa. Y eso siempre escuchamos y cansados ya de lo que manifiesta. Ya no se crea la alcaldesa, la de Chapetón. Entonces, tenemos estos problemas, ya son recurrentes. El día de ayer, hoy, está en paro en la Ciudad Alto. Los trabajadores, obviamente, entendemos su preocupación. Entendemos también su responsabilidad. ¿Cómo puedes atender si no tienes los instrumentos correspondientes en los centros de salud? Explicó que 180 médicos trabajan en el programa Mi Salud del ministerio de esta cartera, pero que la alcaldesa incumple su parte en el convenio. Firmó este año un convenio, el Ministerio de Salud y la alcaldesa Soledad Chapetón. El Ministerio de Salud, dice, va a comprar en los proyectos de salud medicamentos, insumos, personal, pero personal de lo que es los médicos. Bueno, el Ministerio de Salud cumple. Cumple. ¿Y la alcaldía? Lo que no ha cumplido, ese convenio se ha firmado en el mes de marzo, o sea, hace cinco meses atrás. Y seguramente los siguientes días van a salir también los del proyecto Mi Salud, que la alcaldesa no está cumpliendo. ¿Cuál es su compromiso, cuál es la obligación de contratar casi 180 enfermeros o enfermeras? Como una contraparte. Como una contraparte para, paliativo el tema de salud en la Ciudad Alto. Gracias.